La gobernación de Antioquia insiste en su política de austeridad económica que ayude a incentivar la inversión en otras necesidades como el hambre cero y la infraestructura. El turno en esta discusión es para el sector de la educación con los transportes escolares y los gastos que hacen anualmente para este rubro. La idea de la administración departamental es reducir los costos en un 80% con estrategias como hogares juveniles campesinos. Cuando uno hace las cuentas y suma, podemos decir que en Antioquia se está en los municipios, no en todos por supuesto, se está utilizando aproximadamente unos 70 mil millones al año en transporte escolar. Varía, por supuesto, hay municipios que necesitan 3 mil millones al año, otros 500 millones al año. ¡Gracias!